En este proyecto somos nosotros los trabajadores los que cumplimos esta función fundamental en su profundización. Muchas veces lo hemos dicho y definitivamente esta crisis que va a impactar en la Argentina tiene que tener como actor fundamental y como sujeto social en su profundización a la clase trabajadora que somos todos nosotros. Para mí es un orgullo como dirigente de un sindicato como es el sindicato docente como dirigente de otra central de la central de trabajadores argentinos es un orgullo haber venido a la CGT a compartir con todos ustedes que son nuestros compañeros esta presentación del libro. Con estos mismos compañeros estuvimos peleando en la década del 90 contra el neoliberalismo, con esa marcha grande, estuvimos peleando contra las privatizaciones y estuvimos bancando la 125 y vamos a estar bancando todo lo que haga la profundización de un proceso político que se juegue a favor de los trabajadores. Es una buena ocasión la presentación de un libro de investigación escrito por militantes del campo popular. Es una ocasión formidable de que estén compartiendo con nosotros los compañeros de la central de trabajadores argentinos. Es un hecho que tiene que llamar a la reflexión en el sentido de que esa unidad en la acción de la que hablaba Varadel es la unidad en la acción, en la unidad en la cultura y en la identidad que están recorriendo los pueblos de este continente. Hace mucho tiempo que venimos tratando de construir la posibilidad de estar sentados junto a ustedes compañeros porque somos parte del pueblo trabajador. Aportar desde la investigación, desde la formación, desde el aporte al pensamiento a los compañeros, a los trabajadores, a los militantes para justamente desde estos debates estratégicos dar una mano fuerte en la formación de cuadros y en el gran desafío del salto a la política por parte de las mayorías. Porque sabemos que sin el conocimiento estratégico los pueblos son sometidos por los grandes poderes mundiales. Y que el aporte al conocimiento es central para el avance de los pueblos en su camino de liberación. El conocimiento entendido no como un saber académico desligado de la práctica de los pueblos, sino como la sistematización de esas prácticas, de esas luchas, de las teorías que van construyendo los pueblos y de los desafíos que tienen por delante.